Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Las organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda de personas exigieron iniciar brigadas de búsqueda en Cortázar, además de recursos y facilidades para el procesamiento de fosas, muestras de ADN, identificación y apoyo psicosocial para las familias. Todo acorde a las disposiciones de ley y ante la falta de información y avances de la Fiscalía General del Estado. La postura firmada por el Frente para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, compuesta por los colectivos Justicia y Esperanza, Buscadoras Guanajuato, Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Cazadores, además de colectivos independientes, la postura fue firmada por el Frente para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de Guanajuato, que integra a distintos colectivos. En el escrito puntualizan que se deben agotar los puntos de búsqueda en Salvatierra y pidieron a la Fiscalía dar acceso de búsqueda en Cortázar. Tras el aumento de contagios de COVID-19 en la ciudad, el municipio propuso implementar un acuerdo provisional para que la venta y consumo de bebidas embriagantes en bares, restaurantes, cantinas y expendios deben estar cerrados a las 12 de la noche. Fue la Comisión de Gobierno la que realizó esta iniciativa aprobada por unanimidad por los ediles y que será enviada para su aprobación al Ayuntamiento. Taxistas en León comenzarán desde hoy a cobrar 35 pesos por 3 kilómetros y 8 pesos el kilómetro adicional. La idea es competir con plataformas y coches piratas. Aunque hay alrededor de 5.000 taxis verdes en el municipio, por ahora solo son 500 los que arrancaron con este proyecto que será regulado a través de la aplicación Waze. Quédate en casa y quédate bien informado a través de zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!